Y viste que hay un modo que tiene tiempo. Por tiempo, tenés que esperar. Y llega a una final. Tipo, tenis, viste, que tenés un equipo del lado y del otro. Así. Sí. Como el fútbol, con el tipo FIFA, bueno, así. En una gané una, voy a ganar una con unos brasileros, no sé qué. A ver, se los podemos cazar. Y se la comió. Se la comió la Claymore. Qué lindo. Oh, bajo. Sí. 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 La arma es la buena porque dice que tira las balas con bombas y eso. Esa, ¿eh? Esa, ¿eh? Sí. 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 No, esta va ya cambiándola. Sí. Sí. Ya casi terminamos. Ya casi. Ya casi terminó atrás. el gta 5 pero no sé cómo instalarlo de un kilómetro se transmiten tengo un filo en la comodidad que mata un aliado e Ech! Mezcan abrió matan ¿Verdad? ¿Verdad? Un kilómetro Un campero se va a morir Y cuando la campean, muere Ja ja Yeah No 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 Not No 5 muertes o 30 segundos ¿Qué pasa primero? Mañana lo voy a ver bien hijo, tengo que seguir viéndolo porque no es fácil Hay que seguir un montón de pasos, descargar un montón de cosas El de Iron Man Sorry Sorry Bueno Siete listos Ahí voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Esto es lo que no Tornito que se terminó Oh ya no lo he de seguro Ay ¿Qué es eso? Lo voy No 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 Ahora con esto tengo 800 Bueno voy a prepararme algo Dale tranquilo Si? Seguro? Ya me estoy viniendo Bueno eso es que busco a partir Si eso de los mods del GTA para el nene Que me tengo que fijar Tengo que instalar cosas Anualmente aparentemente Como todo mod La verga Están en WAP los sonidos que pongo de las músicas en WAP La mayoría están en WAP Entonces ya te hacía tu lista Porque hay algunos que son horribles Bueno la verdad es que es lo que está haciendo Es que es lo que está haciendo Si es lo que está haciendo No me gusta No me gusta Se mató solo uno, no me parece. Me intentó matar. Yo pensé que los había ganado. ¿Cómo asistencia si lo terminé matando yo? Por la espalda me mató. Están en los baños. Me mató atravesando el... Lo agarré. Ah, uno es lo mío, ¿verdad? ¡Ay, maté otra vez a otro a mí! Están todos acá. Dos RPG bien puestos y los borros, los borros del mapa, mirá. Me ha matado el primero. ¿Qué me mató? Me mató uno de los míos. Ah, no, la mina con la... Qué cómodo hace para matar tres al toque con pistola. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Me trabé la puerta. Ahí lo mataron. Yo maté uno de los míos, yo maté uno de los míos, yo maté uno de los míos, yo maté chau. Ahí quiere. Toma. Es el que tiene el láser verde, loco. Lo agarré y por fin me tenía podrido. Se mató varias veces. A ver, qué más, qué más. ¡Epa! Esos perros. Ooooo! El enemigo va a encabezar El enemigo en los contenedores de mercancía El enemigo en camino ha cubierto Creado A algunos lo mueren Están todos acá a la vuelta Ahí está, uno menos Ah, se murió y quemó Ahí voy Ahí está la puta madre Cambio de arma Venga, MP7 Sí, sí El feo, el feo Oh, este con el láser, loco Qué puntería Tienen que dar la vuelta En el enemigo en el almacén Enemigo en los contenedores de mercancía Arriba tuyo Te salvé Acá hay otro más No me salvaste ¿Te mató? ¿Te mató? Te salvé una vez ¿Qué quiere que te salve cada rato? Se llama mamá Mamá Qué hijo de puta Ah Granada va En el enemigo en el almacén Tenemos el control Apanca el enemigo en camino ¿Quién más? ¿Quién más? En el almacén Objetivo a la vista Nos estamos atacando Seguid así Al final se los campió Pero Está bien Este está delante mío Creo Sí Ahí venía atrás Me seguía disparando el muerto Lo entiendo ¿O había otro mai? Fotógrafo Te da porque está con la Con la ¿Cómo es? La que mira La La granada Esa que te mandan Manda preso ¡Gracias por ver el video! Ah, pero aquí tú querías jugar la otra. No importa, no importa. Oh, y lo maté. Yo fui la primera sangre, pero yo era la muerte. Ah, ya silencié todo eso porque me tenían pero cansados. No, 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 yo los tengo silenciados, te digo a vos. No, silencian los otros, están ahí con un ruido, es lo más de feo. Ah, están adelante nuestro. Por la librería, los otros en la librería. Oh, sí, allá por la derecha también están, no sé qué hacen. Nunca lo voy a entender este mapa. Se le acabó el juego. Lo único que eres. Está abajo el andamio, yendo para la izquierda. ¿En la librería hay uno? No sé cuál es la librería. Tengo uno conmigo. Espera, me estoy equivocando de texto. Dime la mejora, una vez por todas. Tres horas para darme la mejora. ¿Qué, dio vuelta el respaldo? Me parece a mí. Puta madre, se me escapó uno regalado. Ahí lo mataron. Uy, por la espalda atrás. Capaz que fue venganza. No están ganando. ¡Uy, la puta madre! Al lado de uno de los nuestros. ¿Dónde está? Ah, bueno. ¡Uh, al lado mío, Tan, con el tío! No le hizo nada, o sea, explotó del lado de adentro. Wilson, enemigo desplegado. ¡Oh! Ahí lo mataron. Decid dónde viene el Wilson. Mata a Reyes. El enemigo está a medio camino. ¡Poneo tras final! ¡Oh, guilchama! Está pasando. Le pegué, le pegué, pero era el último. ¡Tenegigo en el patio! Lo voy a buscar. ¡Ah, sí, güey! Por donde estabas antes. ¡Oh, la puta madre! Me tiene acá para allá, lo escuchaba atrás mío. ¡Oh, la mechelocho! ¡Qué! No sabía que se iba a meter adentro. ¡Pará! No me maté. Me hiciera un perjo allá. ¡Gracias! Están atrás de la camioneta ¡No! Es justo que me levanto, loco, parece que te estoy esperando Estoy esperando Ahí 30 segundos, un minuto Me levanto y aparece el tipo ¡Jate joder! ¡Ah! Me agarró por el cuello Con el machete me agarró Ahí lo mataron ¿Lo mataste vos? ¿O qué? Con el machete me agarró Esperaba algo más Dice el tipo ¡Anda cagada! El juego, viste Que habla Sí No me dijo ¡Retírate! ¡Se lo rodea! ¡Ah! Sí, a cada uno le dice Depende del momento ¿Vos lo tenés en inglés? ¡No! ¡No, lo pasaste! ¡Gracias! ¡Munición! Entonces, ¿dónde es? ¡Duelo por equipo! ¡Sonar lanzamiento! ¡No, dominio! ¡Tiroteo! Yo cambié recién el operador Y no me dio bola Ahí está Ahí está Ayer me dijo Maki Hay que jugar en el modo Historia de vuelta Porque no sé Que te dan Estaba por empezar Y después jugamos nosotros Estuvimos jugando Juntos pero Ah, ¿pusiste tiroteo? Sí Está bueno ¡Mmm! ¡Más malverga! ¿Tú querías jugar esto? Ya no sé ¿Qué? ¿Vos sabés cómo salgo pistola? Más vale Más vale que ganes Mmm Está pidiendo mucho Voy a esperar Que me aparezca la Esto No, ni una le puse Que verga La pistola Escopeta Que odioso Que luego me pegó Todo además Ah, estaba medio Como yo Yo no le pegaba Ni una Bueno Vamos con la escopeta A ver que tira Esto Ah, la agarré Para tirar Y no la tiró A la escopeta A la granada Me apareció la manita Me tiró la granada Tipo Ay, Dios Sin errores Ni prisioneros Ahora cambia Ahora cambia Ahora cambia Ahora cambia Ahora cambia Ahora cambia Ahora mata Tú mata Sí, sí Por eso A tu izquierda Adelante tuyo Bien Muy bien Muy bien Muy bien No muere Loco Acá está el otro Está el otro Lo vi Ay, Dios Sí, lo vi Lo vi Sí, me apareció ¿Y esto? Vamos a la UCI Ah, la UCI Está herido Está atada la piedra Llenarlo de bombas Los tenía atrás tuyo ¿Te podías meter ahí? No sé No sé No sé cómo hacer A ver cómo dispara el tipo No, mierda Porque tiene recoil Esta porquería La que yo he usado No tiene recoil Sus aliados han desaparecido Todo depende de ti Míralo No, mierda No,ayer Un, dos, tres Nada más Con Revolve ¿A dónde está, boludo? Me dio toda la vuelta Yo lo vi pasar a ese tipo Pero creí que era una paloma Ven que allá pasó Ah, estaba allá Creí que había pasado por allá Y escuché atrás mío Pero como estaba el fuego Digo, nada, no pasó nadie por el fuego Sí, pasó, era él Gracias Es difícil, che Bueno, pasé el rango, por lo menos Estoy nomás Si querés ponemos multijugador Tranquilo A ver con quién lo tira ahora ¿Puedo ayudarte hoy a yo? Quiero una cirugía plástica Pero no, este es el número Si quieres, pues Somos tres Mujeres que han tenido muchos hijos Ah, estaba viendo un corto de Good Doctor Ah, buena serie Buen doctor El vao que tiene autismo El doctor La dan en uno de los canales No sé si tiene esta serie La Warner, algo así Está buena Muy buena serie Me gusta una serie de medicina Algo que la cura bien Muy bien trabaja el vaguito No le tienen fe Oh, este map Veo a uno solo yo Ahí apareció el otro Estaba eligiendo las armas Vamos a quedarnos acá Hasta que tienen la granada No sé si voy a buscar Bueno Por lo que lado va ¿A izquierda? Si Va uno adelante tuyo Me saltó uno por encima Si, estaba arriba tuyo Ah, ahí está Lo vi, lo vi, lo vi El otro me venía acá Lo escuchaba que me venía Hijo de puta Hombre, muerto Va caminando Milla verde Está por la izquierda Arriba Uno Ah, bueno Ah, atrás mío Está jodido Voy a cambiar de juego En estos días Cuando vengo así Es porque me estoy aburriendo Oh, mira Chao Milla Esto que es un winchester Sí, voy Sí, voy Dos veinte De pin Nada 175 tenemos No sé dónde estamos En Alaska jugando En Europa estamos jugando Mira el pin que tenemos Está variando el pin como loco Esta verga El otro tiene 30 a 50 No le gana No Dale, vení, dale Ay, me rebotó la granada Anda, cagá Y la quiero agarrar Y no la agarra La granada Y eso A ver Bueno Está cerrida Está delante mío La puta madre Justo que me venía el otro Nos están haciendo moco Cuchillazo Y cuchillazo A los dos Qué regalado Que está Oh Cuchillazo Voy por arriba Acabo Bien Por fin Por lo menos Le ganamos una Que gane la otra Zapatera Sus zapatos Oh Oh Otra De adobe Agarran Ya está Manga Giles Los bloqueo a todos Y diga Tiene Mira el pin que tiene Nosotros no desistimos Con el pines Qué mierda Lo va a agarrar Ponemos Multijugador Nomás Así Levantamos Un poco La autoestima Matamos Dos Tres Chao Eh Bueno Multijugador Lo 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 ¿Te sacó? ¿No? No, no, porque todavía se ha desaparecido de acá y allá. Te desacomodo y te acomodo de vuelta. Te desacomodo y te acomodo de vuelta. ¿Cómo es este asfalto fantasma? ¿De este modo? ¡Ay no! ¿Qué modo es este? No sé el que puse, creo que debe ser hardcore No, sí, ya sé, pero el modo de las armas te da para elegir Ah, no sé, no sé ¿Normal, no? ¡Ay la puta madre! ¡Está ahí atrás, ahí atrás! Yo estaba mirando el mismo que estaba mirando vos Porque le había tirado la granada Y lo vi a la derecha Me cambié el arma Me sigo con la mina Yo elegí el otro operador No sé para qué me la cambié Está acá el respawn nuestro En el galpón Me lo dio vuelta el respawn ¡Ah, bueno! Enemigo en el bosque ¡Ah, güey! Me voy a quedar campeando No, pero igual No nos puede matar Vamos a ver ¿Qué hacen? No ¿Qué se acerque? Por fin maté a uno ¿Cómo es difícil esto? Y el ping no ayuda ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, las dos termintas juntas! Ahí pasó uno A tu derecha A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda, acá ¡Ah! Un robón ¿Ese? Sí, ese ¡Ah! Me agarró saltando No, a mí también No, a mí también Ya Ya Había otro ¡Ah, la puta que lo parió! No Se me está yendo el ánimo Tranquila Que ya me va a almorzar Y juegas con tu ping No, 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 no No, no, no No se voy a Si Vamos a darle Porque si salgo Salgo del todo Bueno, está en la cara El respawn nuestro Está escondido, eh Ya lo dio vuelta Porque está el tipo allá Ah, había un tipo allá ¿Te lo mataste? No Acaba de aparecer Ah, bueno ¡Ah! Que tal Dice que nos están dando Terrible Se me escapa uno Adelante mío Última bala Lo maté Nunca había entendido eso Un saludo 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 Campeando el arma, la mato Me voy a la mierda Mirá, no le pego nunca, que hijo de puta ¿Dónde va a quedar clavada la termita? Va a quemar un pájaro nomás Ataque rastro, enemigo en camino, ha cubierto Ah, casi No sé qué arma, pero por lo menos De 100 balas Bueno Voy a almorzar Bueno, a cenar No, 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 no No importa la hora, dice Quiero almorzar a la noche, es problema mío Hay una propaganda acá Dice, ¿cómo almorzar si son las 8 de la noche? Dice, ¿quiero almorzar a las 8 de la noche? ¿Qué problema tenés vos? Una propaganda de Burger King o McDonald's No sé qué Para que veas El ingenio de las propagandas Dale, Bogo Después nos vemos Yo también salgo ¿Qué? 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 Gracias.